Música Como dulce melodía esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no ha podido Me coloqué como si fuera todo de magia En un espacio colorido e imaginario Situado entre el deseo de mis ansias Y el rojo humedecido de tus libios labios Esa noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Que he deslumbrado por aquellas sensaciones De tanto amar y casi te veo en cada frase Vamos a hacerlo adelante Una antología de carismas De lo mejor de la primera noche Cuando ahí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología de carismas Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo a miel Y una piel que grita a ver Ven, endulzame otra vez Y que se oiga bonito Y que se oiga bonito Mi energía norteña Vamos a hacerlo adelante Una antología de carismas De lo mejor de la primera noche Cuando ahí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología de carismas Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo a miel Y una piel que grita a ver Ven, endulzame otra vez Un dolor que supo a miel Y una piel que grita a ver Ven, endulzame otra vez Puro Zacatecas